Sí, un granito de arena que aportamos al medio ambiente en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente del Municipio y con el Hotel Gran Melilla de Iguazú que colaboramos para gestionar y para concretar esta actividad en conjunto con los titulares del programa Potenciar Acompañamiento, que son usuarios de la Asociación Brote de Vida que trabaja en esta problemática que nosotros estamos atendiendo en toda la zona norte. Digo que es un aporte al medio ambiente porque hay muchísimas personas a nivel privado, particular que plantan sus arbolitos en los barrios, en las veredas, los cuidan y demás, lo hacen en silencio y nosotros esta vez para demostrar un trabajo articulado, organizamos y gestionamos en conjunto con una entidad del sector privado nosotros que representamos a la función pública con la coordinación de zona norte del Ministerio de Prevención de Adicciones y con la Dirección de Medio Ambiente Municipal y esta asociación civil que se encarga muy bien de atender esta problemática que atendemos nosotros acá con el tema de consumos problemáticos. ¿Cuántos árboles aproximadamente ubicaron? En esta primera vez plantamos 15 árboles, todos nativos, entre ellos palo borracho, anchicocolorado, creo que hay laurel también, no me acuerdo de todas las especies, pero sí hemos decidido utilizar los protectores que son... Sí lo vimos, lo vimos hermoso. Sí, los protectores que fueron pintados de blanco para identificarlos bien, que fueron elaborados con la reutilización de madera de palets y esto lo hicieron los titulares de potencial acompañamiento, ellos lo pusieron en condiciones y nosotros hoy los utilizamos para que la gente identifique bien dónde están y también obviamente participe de su cuidado. ¡Gracias!